Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradezco que estén aquí. Y bueno, les voy a hablar de un tema muy local que es acerca de la criminalización y la muerte de gays en Tijuana. Bueno, les cuento un poquito cómo llegué al tema porque fue interesante y creo que es interesante como tenerlo en cuenta. Porque cuando yo estaba haciendo una investigación fui al archivo histórico de Tijuana. Entonces, en realidad yo no estaba buscando este tema. Pero al revisar los periódicos más o menos entre los 50 a los 90 aproximadamente, me encontraba en las notas rojas de los periódicos o en las notas policíacas dos temas centrales. Uno era la criminalización y la muerte de lo que se llamaba en los periódicos mujercitos y homosexuales, que sí le llamaban. Y la otra era los abortos, abortos de mujeres estadounidenses o el arresto de las comadronas que eran como parteras. Entonces, me llamó mucho la atención esas notas de periódico y decidí indagar más. Entonces, frente a lo que estaba haciendo, empecé a preguntarme, bueno, ¿qué tanto la sexualidad y el género también influyen en cómo nosotros creamos las fronteras en la ciudad? Es decir, ¿de qué manera la sexualidad, por ejemplo, puede marcar delimitaciones en una calle? O sea, no sé, en la Plaza Santa Cecilia, que en Tijuana a lo mejor la ubican, es una plaza que tiene varios bares gays, ya de antaño, digamos. Y que, bueno, empiezan a ser esos lugares muy controlados por los policías o por el propio gobierno. Entonces, frente a eso es que empiezo a investigar el tema. Y bueno, primero empecé a ver qué hacía que se criminalizara esto y en qué contexto se daba. Empecé en el contexto de los sesentas y digo, bueno, es en el momento que empieza esta criminalización, es en el momento que en California empieza a hacerse visible los movimientos gays. Mientras que en Tijuana empezaba una criminalización sumamente fuerte y se veía a través de los periódicos. Y los periódicos pues eran sumamente fuertes en cuanto a cómo describían la muerta o cómo describían la criminalización. Y obviamente eran también periódicos que estaban a cargo de una élite política, pues obviamente muy conservadora. Bueno, y además, ¿quién era esa élite política? Que también empecé a ver. Entonces, bueno, lo primero que hice es empezar a rastrear cuáles eran los grupos conservadores en Tijuana. Y entonces me encuentro que estos grupos conservadores en realidad eran una élite política que lo que quería era limpiar la imagen de la ciudad. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en la historia de Tijuana lo que hay, que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado, es lo que se llamó la leyenda negra de Tijuana y que luego se hizo lo de la leyenda blanca. Entonces, había una leyenda negra que lo que decían es que Tijuana pues era usada como esta ciudad donde la gente nada más iba a tomar, iba a tener sexo, se iba a drogar. Entonces, todas estas familias de corte más conservador dijeron, bueno, hay que implementar o hay que hacer que el gobierno implemente políticas para que limpie la imagen porque pues eso causa que la crisis económica, eso causa que los inversionistas no quieran llegar a la ciudad o que solamente se vea la ciudad como la inversión de un turismo muy enfocado en ciertos aspectos. Entonces, bueno, empiezan a salir personajes como Rubén Vizcaíno, que fue un personaje muy emblemático en la ciudad, pero pues era un señor muy conservador. Entonces, empieza con discursos, que bueno, les voy a leer uno nada más para que se den una idea. Discursos para justificar cómo se querían dar estas políticas. Y él decía, incapaces de ocultar a las lacras criminales que inciden en nuestro pueblo, y estamos hablando de los 70, no estoy hablando de los 50, o sea, ya estoy hablando de los 70, cuando se supone que ya había movimientos sociales, cuando el discurso sobre los derechos humanos, sobre la democratización, o sea, ya eran discursos que estaban ahí, y bueno, y nos encontramos con este tipo de discursos en los periódicos, que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Encapaces de ocultar las lacras criminales que inciden en nuestro pueblo y en nuestra vida pública, siendo necesario cambiar las normas legales, hacer modificaciones en las políticas y erradicar las prácticas corrompidas de la economía. Limpiar las zonas escolares de centros de degradación, perseguir a los viciosos y someterlos a castigos y expulsarlos de nuestras poblaciones. Reeducar económicamente a nuestra población, sentar las bases de la industrialización de Tijuana, tomando en cuenta las avanzadas técnicas económicas, modelar otra vez nuestro modo de ser, ajustarnos a las condiciones de vida normales de un pueblo pobre que sepa sobrevivir y proteger, progresar de manera paulatina, pero limpia y constructivamente, ¿no? O sea, estos son los discursos que me encontraba yo en los periódicos y que de alguna manera era cómo se describía al otro en la ciudad y de qué manera se legitimaban discursos o se… Sí, se creaban discursos dominantes, digamos, para legitimizar una manera de dividir, digamos, a la ciudad entre unos otros y unos y otros. Y esos otros siempre estaban catalogados o estaban categorizados, ¿no? O sea, eran los gays, eran los pobres, eran los migrantes, y también se asociaban con ciertos espacios. Y esos espacios empezaron a visibilizarse en la ciudad, por ejemplo, con los cines, ¿no? O sea, el Cine Zaragoza, por ejemplo, fue uno de los cines donde se evidenció mucho la presencia de la diversidad sexual en Tijuana. También la Plaza Santa Cecilia, como lo decía, Playas de Tijuana, que también fue un lugar que aparecía constantemente en los periódicos. Y bueno, y ahí también era constantemente las notas del periódico, eran hacer visible esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, otra de las notas que me encontraba ahí era Julio, que en realidad debería llamarse Julia, el otro día se fue a meter al Cine Zaragoza. Julia buscó un lugar cerca de un varón, lo encontró, pero a la hora de querer maniobrar no pudo. El amigo de al lado se cambió de asiento. Julia no le quedó conforme y siguió insistiendo en varios lugares, hasta que fue a sentarse cerca de una persona. El problema fue que cuando empezó a querer meter la mano, se topó con una gorra de policía. Ya se lo imaginarán el corredero de Julia, por un lado, y su admirador un informado atrás de ella. ¿Quién entiende a estas gentes? A estas gentes, así como dicen en el periódico. Primero buscan compañía, y cuando la tienen ya no la quieren. Julia quedó detenida en la celda de los especiales, no quiso ni con las mujercitas, ni con los hombres. O sea, este tipo de comentarios que estaban constantemente en el periódico podían mostrar dos cosas, ¿no? Una de las cosas era el honor, ¿no? O sea, frente a qué, ¿no? O sea, era el mostrar al público y hacer evidente en un periódico, o sea, en algo público, la deshonra, digamos, de la persona al mostrar una diferencia sexual, a poner nombres, y a hacer explícito esta parte de, bueno, de la no aprobación de un acto, que en este caso era el cine, y estar ahí, este, o el cine que se empezaba a asociar más bien con una práctica sexual, o con una, sí, con una diferencia sexual, ¿no? Y esto obviamente empezó a cambiar cuando apareció el SIDA, empezó a tener otras connotaciones en el periódico. Cuando apareció el SIDA, empezaron a hacer los controles policíacos muchísimo más fuertes, y en ese momento lo que se decía era, bueno, ¿qué va a pasar con una enfermedad de la cual no se conoce? ¿Y qué controles policíacos vamos a hacer con esos espacios? Donde, bueno, se sabía o se hacía explícito que había ya una población que estaba saliendo del clóset, ¿no? Entonces, bueno, salen programas, uno de ellos se llama Operación Centro, y este tipo de programas lo que hacía era hacer redadas y detener a las personas por su preferencia sexual, ¿no? Bueno, y es que quería leerles una... Les quería leer... Bueno, empiezan a hacer las redadas, y esto se conjuga con los asesinatos también. También en 1990 es cuando empiezan a hacerse los... Bueno, empiezan a explicitarse también los asesinatos, ya no solamente eran arrestos, ya no solamente era marcar la deshonra hacia el otro, sino de qué manera también se expresaba una inconformidad y una negatividad hacia mostrar esta diferencia, ¿no? Y hasta mostrar no solamente la diferencia, sino también hacer público algo que en su momento, tanto en California o en México, estaba haciéndose, pues, obviamente más visible, ¿no? Entonces, en los periódicos yo lo que me encontraba era constantemente la descripción así literal de cómo habían asesinado a estas personas, ¿no? O sea, así como nos encontramos en los periódicos estos policíacos que le cortaron la cabeza, y, ¿no? O sea, así me encontraba las notas de los periódicos, pero en periódicos que eran los reconocidos de la ciudad, que era el periódico El Mexicano, que aquí también hay en Mexicali, y el periódico El Heraldo, que eran los dos periódicos en ese momento que estaban. Entonces, bueno, uno de los asesinatos, por ejemplo, que empezaron a salir es que habían asesinado a un chico en una colonia que estaba a las afueras de la ciudad, y le habían, o sea, bueno, así decía en el periódico, le habían aplastado la cabeza para que no lo reconocieran, ¿no? Pero luego cuando decía las causas, decía, bueno, esto fue un acto de degenerados, ¿no? O sea, era esta justificación de decir, bueno, no fue un asesinato, cuando fueron unos degenerados, las notas ya no salían jamás en el periódico, o sea, ahí se acababa la nota, ya nunca más se sabía del caso, y ahí acababa la historia de, digamos, de esta persona que ni siquiera nunca se le nombraba, ¿no? Que era también, que a mí me llamaba la atención, que perdían el nombre, ¿no? O sea, quedaban expuestos solo como cuerpos, y se olvidaban que tenían nombre, que tenían una personalidad, que trabajaban en algún lugar. Entonces, ahí quedaba oculta toda una historia. Sin embargo, también lo interesante es que este tipo de redadas sirvió también para generar o empezar a, o que se empezara a dar movimientos, o un efímero, pero un movimiento político también, ¿no? Y así es como empezaron a surgir los primeros grupos gays en Tijuana, o los que se hicieron visibles en ese momento. Y... No, dejen encuentro dónde estaba aquí. Una... Bueno, en diciembre del 91 se hace una redada masiva en la Plaza Santa Cecilia, y a partir de esa redada que se hace en la Plaza Santa Cecilia, empezaron a hablar distintos personajes políticos, que ahora ya los conocemos más entre ellos, Max Mejía, ¿no? Que es uno de los que empezó a salir después y a tener su... a hacer una organización. Con una chica que... Una chica trans con la que tuve oportunidad de hablar, que estuvo ese día de la redada, decía que, bueno, que... Que el problema no era que se los hubieran llevado porque siempre se las llevaban, ¿no? O sea, era constante que las vieran y que las subieran a... a las camionetas y se las llevaban. Pero decía que en particular ese día, pues estaban llevando a todas y a todos, ¿no? Y ella decía, ¿no? O sea, nos encerraron. Yo tuve que pagar una multa. Me molestó mucho. Era indignación, frustración. ¿Cuál era el delito? Mi apariencia. O sea, no estaba robando. En muchas ocasiones la policía me había llevado. No solo en esta ocasión, claro. A las otras chicas también. Pero ese día andaba así. Ni siquiera andaba con tanto maquillaje. Pero se me notaba la diferencia. Iba por la calle. Era de noche. Iba para la casa. Estaba sola y me agarran. Me detuvieron y súbete. ¿Pero por qué? Y no se puede alegar con ellos. Y me subieron y con el juez calificador. Pues yo alegué. ¿Cuál fue el delito? ¿Por qué me subieron? Pues el cargo era que en la calle yo venía molestando a la gente. Pero la calle estaba sola. Entonces, esta redada fue significativa en la ciudad. Porque de alguna manera toda esa historia, y que eso era lo que se me hacía interesante cuando veía todas estas notas de periódico, y que lo veía con esa perspectiva histórica, digamos. O sea, eran todas estas experiencias acumuladas, no en el individuo, sino en un sujeto que ya podríamos llamar un sujeto, bueno, Raúl lo podría llamar sujeto homosexual. Yo no sé si lo podría llamar sujeto homosexual, pero sí ya estamos hablando de un sujeto. Un sujeto que de alguna manera ya tiene precedentes, y que tiene precedentes por una historia donde ha habido criminalización, donde ha habido hostigamiento, y que precisamente todo este hostigamiento y criminalización está, digamos, como acumulado en estas experiencias, y que hay un momento en la historia que dicen, bueno, ya, ¿no? O sea, hasta acá. Y que eso también es contextual, porque no es fortuito que alguien diga, bueno, ahora ya voy a cambiar, como diría la canción, ¿no? Eso también tiene que ver con lo que estaba pasando alrededor, ¿no? O sea, hay un conocimiento sobre, bueno, qué está pasando en California, qué habían hecho en California, qué habían hecho en la Ciudad de México, cómo se podrían crear vínculos con otras organizaciones, de qué manera se podrían aliar con otras organizaciones, porque, por ejemplo, Max Mejía, que es el que empieza, él dice, bueno, nosotros tuvimos que organizarnos y que hacer vínculos con organizaciones como las de derechos humanos, que no eran para, o sea, algunos que ni siquiera se asumían, claro, como organizaciones gays, pero de alguna manera, frente a estas organizaciones que ya estaban más consolidadas, fue la manera en que empezamos también a tener un sustento político, porque de alguna manera, pues los discursos políticos que utilizaban no eran, no que no fueran fuertes, sino a lo que me refiero, es que no había una experiencia, una experiencia previa, mientras que otras organizaciones sí las tenían, ¿no? Entonces, lo que dice, lo que decía Max Mejía, frente a esto era precisamente que, bueno, era perder el miedo, por una parte, porque decía, bueno, todos estábamos aterrados, ¿no? Nos encarcelaron, éramos como 70 personas encarceladas, y solamente de esas 70 personas, como 4 vieron la cara, ¿no? Y empezaron a decirles, bueno, hay que hacer algo, porque, pues no, porque nos están trayendo aquí sin ningún delito, lo único que estábamos diciendo es que estábamos en un bar, y eso era todo, o sea, no había un delito de por medio, y bueno, empezaron a salir ahí algunas personas, una pareja, y también empezaron a, Max dice, empezamos a retomar todo ese capital que teníamos, y empezamos a decir, yo también tengo vínculos con gente de San Francisco, que le decía el juez, ¿no? Yo tengo vínculos con gente de San Francisco, y si no me sacan de aquí, voy a hacer este show, algo internacional, ¿no? Pero decía Max, bueno, en el fondo, la verdad es que yo tenía miedo, porque ni siquiera era cierto eso, porque no teníamos más que una persona que había sido detenida de San Francisco, yo ni siquiera sabía si nos iba a ayudar, ¿no? Pero era también esta manera de aprendizaje y de empezar a decir lo que de alguna manera podría ser un sustento político para empezar a desentrañar ahí, pues, lo que estaba sucediendo en Tijuana. Y otra de las cosas también era, ¿de qué manera empezó a representarse todos estos casos en los periódicos? Y era interesante porque ya empezaba, no quiero decir que de un día para otro cambio, o sea, fue un proceso, y hasta la fecha sigue siendo un estirio y afloje, pero empezaron a dejar de ser nombrados depravados, homosexuales, mujercitos, no me acuerdo de qué otra manera, y empezaron a decirles por su nombre, ¿no? O sea, Max Mejía, empezaron a hablar por los derechos, ¿no? Empezaron a hablarles y a mostrarlos por el nombre y como activistas o, en su caso, como alguien que estaban organizándose políticamente. Y eso a mí me parecía muy importante porque precisamente, aunque fuera, vaya, no podía yo comparar lo que se hacía en Tijuana con lo que se estaba haciendo en San Francisco o en la Ciudad de México, porque son otros contextos, pero precisamente en estos contextos, con un gobierno muy conservador, con familias o con una élite política que tiene las decisiones políticas de la ciudad, la que toma las decisiones políticas y la que en realidad, o sea, con decisiones que nos afectan a todas y a todos. Bueno, esa gente que era muy conservadora, también empezó a hacerse visible y empezaron a señalarlas, ¿no? A señalar a estas familias y eso empezó también a marcar un cambio y que a mí me parece que no hay que dejarlo de lado, ¿no? O sea, sé que nuestro Estado se caracteriza por ser conservador, pero cómo en estos contextos se refleja la posición política, que eso es a mí lo que me interesa como resaltar, ¿no? Históricamente, cómo se puede reflejar una posición política desde la diferencia y que puede ser, bueno, en este caso desde la diversidad sexual, pero también, por ejemplo, en el caso de los movimientos feministas también se dio así, o sea, pareciera que no existe, pareciera que son efímeros, pero cuando empiezas a escarbar la historia, ahí está, está presente y a lo mejor no es ese movimiento que sale a las calles y no está así como tan en la tele todo el tiempo, pero está presente, ¿no? Lo interesante es cómo describimos y cómo entendemos la política desde ahí, que es ahí donde me parece que tenemos un gran reto, ¿no? O sea, cómo pensar lo político desde algo que a veces no es tan público y cuando la política y lo público van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería, yo sé que sería como para hablarlo más y, bueno, no me quiero meter tanto en eso, ¿no? Bueno, ya para terminar, sí, para terminar, bueno, como les decía en un principio, a mí me parece que la sexualidad y el género son elementos muy importantes para entender la conformación de las ciudades y no podemos entender cómo se conforma una ciudad sin entender cuáles son las disputas políticas que se dan dentro de la ciudad y que esas disputas políticas no son entre un partido y otro nada más, o no son disputas políticas por unos empresarios y otros, o porque llega la maquila y luego hay crisis, o sea, no solamente así se da la disputa, la disputa política pasa por la sexualidad, pasa por el género, y eso construye ciudades, y si no lo entendemos desde ahí, pues entonces no nos vamos a posicionar políticamente y a decir que, bueno, los ciudadanos y las ciudadanas no son hombres y mujeres heterosexuales con matrimonios, no, o sea, hay una diversidad de la sexualidad, hay una diversidad, digo, en todos sus sentidos, y bueno, ¿qué es lo que se está controlando y qué es lo que se está reprimiendo? pues ahí ese es el punto, y quiénes lo están reprimiendo, y si esos quiénes son una élite política conservadora que tiene el poder de decidición en la ciudad, pues yo creo que hay que empezarlo a ser visible, ¿no? Y bueno, hasta ahí termino. Gracias. Bueno, a continuación tenemos a la maestra Saramelia Espinosa Islas, mejor conocida como Sara Islas, es maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, realizó sus estudios en sociología por la misma universidad, y actualmente realiza sus estudios de doctorado en investigación educativa en la Universidad Iberoamericana. Entre sus líneas de investigación se encuentran temáticas sobre las maternidades y hogares lesboparentales, derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, feminismo y derechos humanos de las mujeres y procesos educativos al interior de los colectivos feministas. Es autora del libro Madres Lesbianas, una mirada a las maternidades y familias lésbicas en México, el cual es considerado como investigación pionera en México, publicado por la editorial Egales en España. Autora de diversos artículos en revistas y capítulos del libro sobre los temas ya mencionados, actualmente es académica de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana y colabora en la UABC Campus Tijuana como profesora en la licenciatura en Sociología, donde parte temas de feminismo. Le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, por fortuna, Arely ya dio un muy, muy excelente preámbulo con lo que yo voy a seguir ahorita. Yo les quiero platicar un poco de lo que llevo ahorita de un proceso de una investigación que estoy realizando sobre las percepciones que tenemos en la comunidad LGBTTTI en Baja California. Un poquito cómo estamos viviendo ahorita la situación en el Estado a raíz de varios acontecimientos. Se ha desatado mucho la cuestión de decir, hemos ganado mucho los derechos, el matrimonio igualitario es una realidad en el Distrito Federal. Sin embargo, siento que eso, si bien ha sido en beneficio para mucha comunidad, a otras entidades también nos ha estado replegando. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando el matrimonio se abrió en el DF, Baja California puso candados para que esto aquí no pudiera ser una realidad. Conocemos lo que hubo ocasionado de la situación de nuestros compañeros que lograron el matrimonio aquí igualitario, de manera muy exitosa, de manera heroica, pero que fue bajo este juicio de amparo, intento tras intento tras intento, situación que también hemos estado viendo mucho en Tijuana, por ejemplo, y en todas las entidades de aquí de Baja California. Un poquito esto también responde a hablar de los derechos de la comunidad, que Francisco lo va a precisar mucho más precisamente, mucho mejor, después de mi intervención, a la luz de los derechos humanos. Como ustedes saben, a partir de junio del 2011, la Constitución mexicana elevó a rango constitucional el Congreso de la Unión, los derechos humanos y los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Eso trae varias implicaciones para nuestra entidad. Uno, tenemos que armonizar la Constitución de Baja California con la Constitución Nacional. Que ustedes saben que aquí la comunidad hemos sido plenamente golpeada por los grupos conservadores que han estado violentando nuestros derechos. Por eso es que yo me he dado a la tarea como de saber, bueno, sabemos esto en teoría, pero qué opina la comunidad y cómo vive la comunidad la discriminación, sobre todo en los ámbitos educativo, laboral y de salud, que son temas fundamentales en los derechos humanos. Digo, tengo la investigación mucho más amplia, pero ahorita les voy a presentar los avances en estos tres puntos. Un poquito que hemos estado discutiendo, las personas que trabajamos un poco el tema de derechos humanos, es las implicaciones que tiene esto o la ausencia de estos derechos para la comunidad. Ha habido varias veces investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias conferencias internacionales donde se ha tocado nuestra situación. Y en todas estas conferencias lo que se coincide es en hablar cómo en México se prolifera la discriminación. A pesar de que tuvimos un acto de muy buena voluntad hace dos días con Peña, en este acto simbólico tan importante que no vamos a dudar que es un parteaguas, eso es como una partecita, pero en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica sabemos que hay asesinatos, que existe la discriminación a la comunidad y que todo esto atenta a nuestros derechos humanos y que todo esto en realidad no es más que algo que podríamos llamar delitos, ya que el delito es la criminalización por la orientación sexual o por la identidad. Esto ha llamado mucho la atención de los organismos internacionales, en qué aspecto me refiero, en que esto es tan importante o es tan difícil que incluso llega a impactar la vida de las personas de la comunidad. Por ejemplo, al momento de solicitar empleo, al momento que se solicita empleo la comunidad trans es la más discriminada. Son las personas, nuestros compañeros, nuestras compañeras trans las que menos acceden al trabajo. O en el caso de lesbianas y homosexuales, entre más obvios seamos, también más golpeados vamos a ser en el trabajo. Otra situación aquí muy alarmante que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que en el caso, por ejemplo, de las compañeras y compañeros trans, llegan a tener asesinatos brutales como los que narraba ahorita Arely, en el que su esperanza de vida llega a ser prácticamente hasta los 35 años o menos. Y eso es una realidad también que no estamos tan separados en Baja California. Otra situación sería la violencia, como bien lo mencionabas también, Arely, de la policía, el acoso que vive la comunidad, pero también hay otra situación, la invisibilidad que vivimos como comunidad. Que si bien estamos presentes en todos los espacios, vamos a pagar ciertos costos y esto deriva de una sociedad heteropatriarcal, misógina, machista, que nos va a imponer normas y en el caso, por ejemplo, de las lesbianas, llega incluso a las violaciones correctivas, que son situaciones que existen, son latentes, y otra situación muy espeluznante sería la de la comunidad intersexual. Niños y niñas intersexuales que nacen y que van a ser esterilizados o van a salir del hospital hasta que el médico decida qué género le asigna. Que son como de las luchas que tenemos que seguir dando, más allá del matrimonio igualitario, que estoy a favor de él, pero no es lo único. Un poquito me voy a brincar esto, nada más para compartirles cifras, que yo creo que Francisco precisará mucho mejor que yo, para que tengan una idea de este preámbulo. Simplemente de 95 a 2013, el registro de crímenes por homofobia o crímenes de odio llega a los 798 homicidios. Justamente ayer, la revista Proceso nos decía que había ya 1.298 asesinatos registrados en los últimos 10 años. Eso habla del nivel de homofobia que sigue existiendo en México y que ocupamos el segundo lugar a nivel de crímenes de odio en todo el mundo. Entonces, aquí el tema de los derechos es algo alarmante. En el caso, por ejemplo, de nosotros de Baja California, sí estamos como muy en foco rojos, estamos muy atrasados en el tema. Me voy a saltar un poquito esto para entrar de lleno a Baja California. ¿Cómo estoy realizando este trabajo? Voy en la fase 1, hasta ahorita, he logrado recopilar únicamente 100 cuestionarios, tengo que recopilar más, y también a la par estoy llevando a la fase 2, que son entrevistas semiestructuradas, y ahorita les voy a dar solamente un pequeño adelanto. Hicimos el estudio a través de este sondeo, a través de un cuestionario que se diseñó, se le aplicó a personas que abiertamente se nombran como parte de la comunidad LGBTI, y que algunos de ellos son activistas, otros no son activistas, y se hizo a través del efecto bola de nieve en Tijuana, Tecate, Mexicali y Rosarito. No he podido hacer entrevistas en San Quintín, porque me queda muy lejos y no he tenido contactos claves por allá. Un poquito la edad de los encuestados y las encuestadas. Casi todos perfilaron en la edad de 21 a 29 años, o hasta los 39 años. ¿Por qué? Porque es la comunidad más visible. No es que yo quisiera omitir a la comunidad de mayor edad, pero empecé a enfrentarme a algo. Hay más apertura en las comunidades más jóvenes que en las comunidades un poquito más grandes. Eso también ahí como que me va a dar un indicativo en mi investigación. Mayoritariamente, bueno, yo creo que tiene que ver, porque yo pertenezco al gremio, me pude acercar más a las mujeres, me ha sido un poquito más difícil encontrarme con la comunidad bisexual, y ustedes verán ahí, dice, comunidad heterosexual. Sí, me estoy refiriendo a las compañeras, compañeros trans que se asumen heterosexuales, o pansexuales también. Un poquito el porcentaje de las personas que he entrevistado. Bueno, mayoritariamente, como ustedes pueden notar, fueron mujeres. Y cuando pregunto un poco sobre su condición civil, su estado civil, bueno, ustedes podrán ver que la mayoría se declara soltero o soltera. Marco a las personas que han hecho sus trámites de matrimonio igualitario, vía amparos, que en algún momento me tocó trabajar con ellos, trabajar con ellas, que son una minoría. Cuando yo le preguntaba a la gente, bueno, tú has pensado, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, me decían, no, qué pinche hueva el trámite. Y había otros que me decían, no, porque es una postura política también, no casarme. Y hay quien dice, sí, pero el trámite es muy desgastante. Ahí tenemos que revisar qué está pasando en Baja California. Y esto lo comento porque ahora, a partir del caso que heroicamente abren aquí nuestros compañeros de Mexicali, le ha dado ahora el amor un grupo de abogados en Tijuana que se llaman abogados litigantes, no me acuerdo cómo se llaman, que cobran cerca de 25 mil pesos en dólares, el equivalente en dólares, por hacer el trámite de amparo. Entonces ya nos estamos volviendo un mercado muy ambicioso también ahí. Bueno, si les contara qué va a estar en México, es gay friendly, ¿verdad? A propósito de que digo que es gay friendly, en el caso, por ejemplo, de Baja California, no reconocemos los derechos civiles, pero en Senada sí está reconocida como destino gay friendly y ofician bodas simbólicas para parejas extranjeras. Ahí les puedo dar hasta la liga de cuánto les cuesta una boda ahí. Somos muy hipócritas, ¿verdad? En cuanto al número de hijos o hijas que tienen, mayoritariamente la población a la que me estoy acercando no tienen hijos, es una minoría quien sí tiene hijos, tiene un hijo, una hija. ¿Por qué? Porque esto responde también a las características de Baja California. Y me voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel médico? Cuando yo le pregunto a la gente, ¿te han obligado a tomar tratamientos o te han hecho procedimientos innecesarios en el sector salud, cuando te nombras abiertamente como parte de la comunidad, me dicen que ocasionalmente y con frecuencia sí, tres de cada diez, me estarían diciendo que sí son violentados, que no es un número nada despreciable. En el caso, por ejemplo, cuando les pregunto que si se han sentido presionados en el médico, ocultar su identidad sexual, me dicen más de la mitad que sí, lo cual es un asunto grave, porque eso también trae consecuencias en la salud de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Otro aspecto es si les han negado los servicios. 24% me dice que sí. No es nada despreciable. Eso nos lleva a revisar las políticas de salud, nos lleva también a revisar otros aspectos en el ámbito educativo donde también las cosas están como para llorar. Cuando yo le pregunto si se han sentido agredidos o discriminados por estudiantes, ustedes podrán ver que casi todos me dicen que han recibido agresión. Sin excepción, todo el mundo ha vivido un episodio de agresión. En el caso de docentes pasa exactamente lo mismo. Nadie me dijo que no fue agredido jamás por un docente. Y lo mismo me pasa con directivos. Casi todo el mundo me refirió de sí, en algún momento de mi vida he vivido la violencia. Y con respecto a los padres de familia, ustedes podrán ver que simbólicamente sigue existiendo mucha homofobia al interior de las familias en Baja California, que corresponde a lo que decía Arely. Seguimos siendo un sector bastante conservador. Y en el sistema laboral pasa exactamente lo mismo. La gente encuentra mucha pesadeza en el trabajo para ser abiertamente homosexual, bisexual, transexual, transgénero, lesbiana, y llegan incluso a sentir miedo de rebelarse dentro de las empresas y muchos de ellos por eso optan por tener trabajos de manera independiente. Me hablaban mucho del estrés que sentían cuando pertenecían a empresas y que muchos optarían por estar en lugares independientes. Donde se sienten mayor agresión es por parte de la gente que ejerce la profesión de docente. Me han llegado a narrar también del acoso que sienten por parte de los alumnos. Una vez que se sabe que eres parte de la diversidad sexual, el chantaje de que ellos te puedan decir que tú estás recorriendo en algo con ellos, con ellas, y es una presión muy fuerte para quien ejerce la docencia. Ahora, un poco la percepción de la comunidad. Yo les preguntaba, ¿percibes que pagan igual o nos pagarían igual a la comunidad que al resto de la gente? Ustedes podrán ver que me dicen ocasionalmente y con frecuencia, pero no necesariamente dicen que siempre. Solamente como tres de cada diez dirían sí, siempre recibimos el mismo trato y el mismo salario. En cuanto a hostigamiento, si bien es cierto que la mayoría dice, no he vivido hostigamiento, cuando ya los entrevisto, más en corto me dicen, ¿sabes qué? Pensándolo bien, sí he recibido hostigamiento. El que no manifieste yo mi orientación sexual y mi vida es parte de un hostigamiento simbólico. Y lo voy a dejar aquí, digo, traigo mucha más información, pero por respeto al tiempo. Bueno, pasamos a presentar a nuestro tercer ponente, y él es el licenciado Francisco Javier Zarate Rivera. Su formación académica y profesional es la siguiente. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y maestro en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha realizado diplomados en Estudios sobre Diversidad Sexual, sobre el derecho a la no discriminación, y así como un diplomado propedéutico para la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Su experiencia laboral ha sido coordinador de proyectos y asesor en la Asociación Mexicana para Sujetos de Diversos Contextos, Ampara-AC en temas de género, diversidad sexual e interculturalidad. Es coordinador del seminario Tejiendo Redes en Espiral para Reconstruir lo LGBTTTI, ya me fascina T, en la Asociación Mexicana para Sujetos de Diversos Contextos, Ampara-AC, coordinador e instructor del proyecto Redes de Apoyo en Espiral, fomentando espacios comunitarios entre mujeres sin violencia ni discriminación en la zona oriente de la Ciudad de México. Capacitador del taller Ambiente Laboral Incluyente en Perote, Veracruz y Celaya, Guanajuato. Capacitador del taller Prevención de la Violencia de Género en distintas entidades del país. Capacitador del taller Metodología de Investigación con Perspectiva de Género para personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. También el maestro Zárate ha realizado, él tiene 15 años de experiencia como coordinador, asesor y evaluador en proyectos sociales y políticas públicas sobre derechos humanos, equidad de género, diversidad sexual e interculturalidad. Tiene 12 años de experiencia en la administración pública del gobierno del Distrito Federal para el análisis de programas institucionales en materia de maltrato, violencia y abuso sexual hacia niñas, niños y jóvenes. Ocho años de profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en sus tres unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Y les cedo la palabra. Gracias. Pues buenas tardes, no se crean todos, le inventé un poco a mi currícula para poder ser invitado. Les agradezco mucho la invitación, la verdad es un placer estar con ustedes, sobre todo a Carlos, a Raúl, por supuesto a Raúl. Le tengo que agradecer muchísimo, no solamente en términos del compromiso político y profesional, sino en términos familiares, personales y amorosos. Y la gran recepción a todos ustedes. Gracias, en verdad, por estar aquí, por escucharnos a las tres. Yo me imagino que va a haber preguntas, que creo que eso va a ser muy importante. Entonces, voy a hacer un punteo, una pinceladita de lo que creo que tendríamos que estar revisando en un espacio mucho más amplio en términos de tiempo, en términos del contexto mismo del análisis que va a requerir esto que llamamos diversidad sexual, sobre todo porque efectivamente, como señala Sara, hace dos días ocurrió algo muy importante en el país que apenas se va a procesar, para bien y para mal. El asunto de la diversidad sexual y el enfoque de derechos humanos aplicado a la diversidad sexual tiene claroscuros, y tiene unos claroscuros más marcados en este país que en otros de la región latinoamericana. Quizás una cosa muy importante que en ocasiones no logramos identificar en nuestros estudios, sobre todo desde la sociología, antropología o las ciencias políticas, es que la diversidad sexual está atravesada por la cultura política, como todos los movimientos sociales y ciudadanos. Entonces, de repente, vamos a leer, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a escuchar discursos muy enaltecedores de lo que significa la LGBTTI, haciéndonos de repente mártires, heroínas, de repente un poco víctimas, sobre todo víctimas, eso se nos va a dar mucho, y en la Ciudad de México, yo voy a referirme particularmente al caso de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México quizás los contrastes son mucho más marcados y afortunadamente son mucho más visibles, aunque no hemos logrado desterrar muchas de estas prácticas. En esta visión muy centralista que se tiene desde la Ciudad de México, se piensa que es precisamente la vanguardia, tanto en el discurso como en la práctica política. Y no somos tan vanguardia. La Ciudad de México sí se ha convertido como una especie de oasis, y lo voy a poner entre comillas, pero más visto desde afuera que desde adentro. Y esto, de repente, es un discurso que atraviesa varios espacios y que se posiciona en el ámbito institucional y en el ámbito de la opinión pública, sobre todo en medios de comunicación y redes sociales. Entonces, descifrarlo es en verdad todo un reto, y yo creo que gran parte del trabajo que tenemos que hacer, y que ojalá se impulsara desde los estados, desde otras ciudades del país, que es muy, muy importante, es identificar esos procesos contradictorios, de cómo movimientos sociales y políticos como el de la diversidad sexual pueden llegar a legitimar incluso prácticas políticas que estarían en contrasentido del discurso filosófico de los derechos humanos y que parecieran vanguardistas. Voy a anotar algunos, nada más. No voy a profundizar en ello, pero sí quisiera dejarlo anotado porque gran parte de la preocupación que hemos realizado junto conmigo algunas otras personas en la Ciudad de México y en esta organización en la que ahora estoy trabajando, Proyecto Ampara, tiene que ver con establecer un pensamiento crítico de qué es esto de lo LGBTTI, de cómo se ha convertido en un discurso legitimador en ocasiones de prácticas normalizadoras e institucionalizadoras y cómo deja fuera a muchas otras prácticas y vivencias, no sólo de la Ciudad de México, sino, por supuesto, de los estados. ¿Sí? Recuerden, fuera de la Ciudad de México parece ser que el país no existe, para mucha gente de la Ciudad de México y mucha gente de los estados que se lo cree también, que va a la Ciudad de México y que se compra ese discurso. ¿Sí? Entonces, el posicionamiento crítico tiene que ver en muchos ámbitos. Tiene que ver en este discurso de orientación sexual, identidad de género, en esta parte de la cultura política, en esta filosofía de los derechos humanos y en ese contexto regional. Hasta la geografía, vamos, por supuesto, tiene mucho que ver. Quiero empezar con esta definición que durante mucho tiempo muchas organizaciones activistas iniciábamos nuestros cursos sobre no discriminación por orientación sexual o por identidad de género, que en ese tiempo era sobre no discriminación a la comunidad lésbico-gay. Hasta hace 10 años éramos lésbico-gays. Los transexuales no existían, eran gays. Los gays más afeminados y más aborrecibles, incluso. Porque eran las vestidas, aquellas que daban la cara, pero que ridiculizaban al movimiento. Entonces, lo trans era reducido a esta expresión solamente de vestimenta y a maneramientos, punto. Y cuando se quería profundizar un poco más a estas prácticas ilícitas y deslegitimadas del trabajo sexual o de la estética. Las lesbianas, bueno, las lesbianas existen porque se presentaron un día en un tráiler, decía una amiga, ¿no? Se estacionaron, hicieron mucho ruido y entonces cuando vimos la cajota del tráiler, ¡ah! Esas son lesbianas. Pero no hay una construcción, no había una construcción más profunda en términos políticos. Había un análisis, quizás, de emparentarlas a, digamos, una forma distinta de ser mujer. Y ahí, en esa forma distinta de ser mujer, las poníamos, ¿sí? No era una identidad aparte. Bueno, las y los intersexuales, eso es una novedad. Y va a seguir siendo una novedad hasta que no aparezcan y den la cara, fíjense. ¿No? Porque para la opinión pública y sobre todo para los medios de comunicación, lo que importa es poner el rostro y dar el testimonio. Y si se puede, un testimonio que haga llorar a la gente para que llame la atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos de lo que era la homofobia? ¿Por qué nos importaba mucho? Porque recuerden, por lo que señalan las compañeras, efectivamente, en la Ciudad de México el temor fundamental cotidiano era esta manera persecutoria que teníamos por parte de los agentes de seguridad pública del Estado y por los que, diría Foucault, nos volvemos en vigilantes de la normalidad y el adesentamiento. Cualquier persona, incluidos los LGBTTI mismos, ¿eh? Hay formas de ser homosexual, hay formas de ser lesbiana, hay formas de ser trans. Hay formas de respetar a la familia, hay formas de comportarse en el trabajo y en la escuela, hay formas de tener presencia pública, claro. Y esas son parte de las contradicciones que se tienen que señalar. No se van a presentar vestidas descocadas, sucias y groseras en los pinos, por supuesto. ¿No? Eso ya se tiene que omitir. Pues si ya nos abrieron las puertas, tenemos que ir limpiecitas, bien maquilladitas y muy bonitas, ¿no? Porque somos tan humanos como las demás y los demás. Fíjense, ¿no? Bueno, ya no voy a hacer coraje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la homofobia? ¿Cómo empezábamos en el taller? Decíamos, aversión, miedo, odio, prejuicio, denigración, rechazo o desprecio. Yo le agrego aquí hacia lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales. Le agrego porque era antes nada más a lesbianas, y a gays, ¿no? O así a los homosexuales. Pero en esta definición decíamos que había todo. Desde la mentada de madre hasta el asesinato o el homicidio. Desde la mirada enjuiciadora y descalificadora hasta la redada y la tortura. Pero ojo, además, se les sancionaba, como seguramente ocurrió en esta redada que platican en Cuba, ¿no? No por saber si eran homosexuales o lesbianas, sino por parecerlo, parecerlo. Por eso, de repente, en este asunto de la diversidad sexual, pues van a caber muchos heterosexuales y muchas heterosexuales. porque no se trata de ser sino de aparentar. Y en ocasiones, si yo soy un hombre heterosexual muy amanerado, pues soy joto. Y si soy soltero a los 45, soy joto. Y aunque yo tenga que explicarles que no, ya estoy calificado como tal. Mi trabajo va a ser descalificar esa etiqueta. Porque lo que importa es la apariencia. Por eso, en ocasiones, ¿no? El trabajo que se hace de desmontar esto que nosotros hemos señalado como sistema patriarcal heterosexista es mucho más complicado. Es mucho más profundo. Porque es entrar a la psique de las personas en algo que se ha construido cultural y educativamente por lo menos durante 20, 30 años. Y que está completamente, profundamente interiorizado. Y entonces, además, no solamente es con quién me acuesto, o con quién voy a amar, o con quién voy a acoger, sino además cómo voy a socializar, cómo me voy a presentar, y cómo me voy a nombrar públicamente. Son varias dimensiones. El asunto de la homosexualidad empieza a complejizarse precisamente a partir de que empezamos a recuperar esta categoría de identidades y con toda la complejidad y los contrasentidos y los claros oscuros del análisis. Habrá muchas disciplinas y habrá muchos enfoques y habrá muchas teorías al respecto. Pero esa visibilidad nos puso, nos permitió ser visibles, pero nos hizo más complejo, nos hizo más compleja la comprensión. Y en eso estamos. En tratar de desenmarañar esa complejidad y en ocasiones cada vez que tratamos de separarlas, de ordenarlas, de darle más sentido, de encontrarle cuadratura a este círculo, más nos vamos a enredar. Y entonces lo que nos vamos a ver, lo que veíamos es que la homofobia, todos llegamos a la conclusión en muchos talleres, que era algo muy complejo, multifacético, en constante transformación, nunca teníamos un concepto claro y acabado, queríamos encontrarlo, pero de repente decía el psicólogo que teníamos que considerar un protocolo de tal manera, pero decía el abogado que tenía que encuadrarse de tal forma, pero decía el sociólogo que tenía que comprender tales elementos de la relación social, y decía el antropólogo que además había que incorporar tradiciones y costumbres, y decía el historiador, recuperemos el sentido de nuestra identidad nacional porque también ahí vamos a encontrar el origen de nuestra homosexualidad. y bueno, si se metían los artistas, sobre todo literatos, ya se chingaba el asunto porque se hacía más fuego el brujo, ¿no? Había que revisar todo eso y el debate se hacía más profundo en términos disciplinarios, políticos, ideológicos e institucionales. Vamos a ver que, a ver si llegamos a ver por el tiempo, pero para adelantarles, precisamente una de las conclusiones que pudiéramos ir afinando a partir de lo que pasó con la entrada a los pinos de los activistas LGBTTI, de los y las activistas LGBTTI, tendría que ver con esta forma de querer institucionalizar precisamente eso. ¿Sí? Pero esa institucionalización, ojo, en ocasiones trata de quitarle lo más filoso. No van a entrar cualquiera y no como quieran. Hay reglas y hay protocolos. Si lo siguen, entran. Si no, van a ser, sigan, váyanse a los márgenes de los márgenes a seguir con sus prácticas, que ya nos encargaremos nosotros de sancionarles. Porque a lo mejor después ya no te voy a sancionar por foto, por machorra, pero sí por alborotadora, alborotadora. Y te puedo matar por otras cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos guiamos, pues, en este debate sobre diversidad sexual? Pues nos vamos a guiar ahorita, y quizás quedó de manera más evidente, de manera más explícita, a partir de esto, de que ocurre el miércoles, es que vamos a incorporar un enfoque del derecho internacional sobre los derechos humanos, precisamente, pensando en los dos grandes referentes que tenemos. Lo que nos va a decir la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y lo que nos va a decir la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Y quizás más la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es quien ha trabajado de manera más profunda y más detallada, porque hay una preocupación muy legítima y que creo que ahí, en ese sentido, se convierte en una institución más vanguardista, permítame, porque dice, vamos a tener que identificar las principales problemáticas por las que viven las poblaciones LGBTI. Efectivamente, nosotros tenemos un discurso universal de derechos humanos y los derechos humanos son interdependientes, ¿sí? pero al momento de ejercerlos hay prioridades o hay cosas más alarmantes que tienen que ver con la negación del derecho a la vida, por ejemplo, cuando matan, cuando asesinan, cuando ocurren homicidios de personas LGBTI. o cuando algún acto del Estado transforma por completo la vida de las personas LGBTI. Entonces, hay problemáticas con focos rojos, así, muy encendidos, que tendríamos que estar atentiendo. Y entonces, en este proceso de institucionalización, y yo me imagino que algunos ponentes, algunas ponentes ya lo trabajarían, o quizás ustedes ya lo leyeron en algunos otros lados, el movimiento LGBTI, como en esta parte de recuperación histórica, en los 80, hasta los 90, no tenía el matrimonio como bandera política. No era una prioridad, no era nuestra prioridad. ¿Cuándo surge como prioridad? Por dos circunstancias. Cuando se empiezan a morir muchos homosexuales, ¿no? Por SIDA. Y entonces, de repente, veíamos la rapiña que ocurre en las familias heterosexuales también, ¿eh? De repente, claro, aquí cada quien se chinga quien se puede, ¿no? Y si se trata de patrimonio en contextos de pobreza, más. Entonces, habría que recuperar esas instituciones heterosexuales y normalizadoras que se tenían en el momento, y tal vez nos pudieran ser útiles. Entonces, en 20 años, digámoslo así, entre 15 y 20 años, se posiciona el tema de los derechos humanos LGBTTI a partir del reconocimiento y legalización de los matrimonios, por ejemplo. Se concentra ahí con una posibilidad de visibilidad y de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las personas en general. ¿Cómo le pedimos apoyo al Estado? Pues en el momento que nos reconozca. ¿Y cómo nos reconoce? En el momento que vamos a hacerle un trámite, aunque nos cueste mucho dinero, y vamos y le pedimos, mire, somos Jotos y nos amamos y nos queremos casar, y haga usted favor de firmarme mi acta para que yo ya pueda vivir con mi pareja en ese momento. ¿Por qué tiene un contrasentido? A ver, me van contando los minutos, please, ¿no? Porque de repente, durante mucho tiempo el discurso LGBT, el eje lésbico-gay era contra el Estado, como muchos movimientos políticos. Cuando empieza este asunto de los matrimonios, es a favor del Estado. Yo reconozco, reconocemos al Estado como nuestro interlocutor, pero además nuestro principal interlocutor, que además debe estar encargándose de promover las políticas públicas que nos dé protección y seguridad. Aquel odioso Estado que está conformado, lo sabíamos desde los 70's, de una visión heterosexista y patriarcal. Claro, pero pues así somos los movimientos políticos, ¿no? Era que con la derecha lo saludamos y con la izquierda me lo madreo, ¿no? Nada más que el Estado es luego de repente mucho más abusado y me cercena las dos cosas, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda. Ya veremos después cómo le hace a veces con Tino. Y empieza una discusión a partir de la legalización del matrimonio, ya me he extendido, es de algo que no se había pensado y que es una discusión muy interesante que Sara precisamente sabe mucho más al respecto y que creo que ahí sí es donde desde mi punto de vista aparecen las lesbianas, pero ojo, como madres en el asunto de la adopción. Los homosexuales, las lesbianas, somos o no seres capacitados, capacitadas para educar y para crear niños y niñas. Durante mucho tiempo no lo éramos. Nuestra naturaleza era perversa. Pues imaginen lo que íbamos a hacer con las niñas y los niños, nos los íbamos a comer e íbamos a abusar de ellos, claro, ¿no? No podía, no se podía conciliar el lenguaje y el movimiento LGBTI o el movimiento lésbico gay no iba a conciliar no podía. Pero cuando se empieza a ver el reconocimiento y la lucha a partir de este marco internacional y a partir del proceso de sensibilización, ¿no? Fíjense que yo participé en algunas discusiones de una figura anterior que ahorita ya está en su zona de la Ciudad de México que es sociedad de convivencia y yo tengo una sociedad de convivencia con mi pareja, pero hubo un legislador que un día nos dijo cínicamente pues, ¿enés el matrimonio? Total, los heterosexuales ya ni lo queremos. Hay que recojan los pedazos los heterosexuales a ver si le dan sentido a ver si lo refuncionalizan o sí, ¿eh? Precisamente búsquense ustedes oye, ¿cuándo fueron? Yo me pierdo en los días, pero búsquense ustedes la nota del martes, del miércoles de Forbes en electrónica donde dice mientras los homosexuales piden casarse los heterosexuales se están divorciando y aumenta año con año el porcentaje de divorcios y tiene mucho sentido yo dije ha de haber sido una loca muy crítica y muy amarga la que hizo esa nota, ¿no? Ya que los periodistas se dan mucho de repente también cuando empezamos en este proceso de separación tenemos la discusión de la resignación sexogenérica y de que si se debe hacer de que si debe haber un equipo de especialistas que determine si esa persona está en la facultad tiene las facultades mentales necesarias para su cambio de sexo o no y el asunto de crímenes de odio ¿no? Y entonces llegamos a si me fue el tiempo pero llegamos a tres otros cuatro tres elementos la discriminación sí logramos hemos logrado poner el sistema ordenador normalizador heterosexista en el punto en el centro del debate pero ojo en ocasiones lo hemos construido en un lenguaje tan complejo que muchos han quedado fuera muchos no han podido opinar desde los LGBTTI mismos mismas hasta la población en general por ahí efectivamente yo he dado cursos a personal de la 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 nacional y a personal del poder judicial y ahí hay que explicar de nuevo compañeros compañeras yo me imagino que ustedes como algunos están en el posgrado pues hay que empezar casi como de prepa hay dos sexos hay hombres hay hombres y mujeres y de repente que creen que hay hombres que quieren tener sexo con hombres hasta ahí llega la comprensión no pidamos más pero es ese nivel si me explicó y entonces si uno le mete y la teoría queer y la intersexualidad y el sistema de teraporte no pues corazón están enfermos miren todo lo que hacen desde la academia las expresiones de las fobias y entonces de repente en esta construcción de las identidades nada más de tres minutitos de las identidades pues si los lesbianos no somos iguales que los gays para empezar muchos gays son bien pinches misógenos es cierto y de repente las vestidas dicen bueno pues si los homosexuales dicen que que decir joto, puto y maricón o lilo son términos estigmatizadores pues decir vestidas es peor y entonces generamos pues eso y otras y otras categorías los intersexuales pues porque hablaron en Argentina en Sudáfrica y en Europa de ellos y nos llegó de retache ¿no? pero y entonces empiezan a construir las fobias ojo vamos a hablar de me voy adelantando vamos a hablar de una diversidad sexual pero el término diversidad sexual es muy complejo porque se ha hecho un uso muy operacionalizable de tal manera que la gente lo entienda nuestros interlocutores que es el resto de la sociedad que no se identifica como LGBTTI a veces es demasiado genitalizadora ¿no? nos concentramos solamente en el rollo en el asunto de los genitales si tiene penes si tiene vulva punto y ahí de ahí clasificamos quien es gay quien es trans quien es vanda nos vale más decir el rollo es del sexo y del género y si hay una distinción entre ellos neutralizadora porque políticamente de repente necesitamos tener un interlocutor que pueda además manejar simbólicamente el discurso heterosexual para la construcción de un diálogo muy normalizador porque entonces de repente como en la ciudad de México antes de declarar el año pasado la ciudad amigable LGBTTI dos años atrás habían dicho ciudad gay friendly y claro que hubo un brinco porque el LGBTTI quedaba reducido a lo gay no importa que las lesbianas se digan de otra manera no importa que los intersexuales no tengan no tengan vela en el entierro del asunto de la sexualidad y el género no pues todos son gays e institucionalizadora ah pues si ustedes quieren políticas públicas no tienen tantas broncas pero hay un manejo hay un procedimiento hay un enfoque y eso necesariamente habla de un proceso de traducción mínimo de sus demandas y su lenguaje en la construcción de conceptos y categorías operables desde las políticas públicas y ahí cortamos un chorro de cosas y a veces ni nos damos cuenta y a veces ni siquiera lo hacemos consciente y entonces viene este ver diversidad sexual versus LGBTTI porque fíjense que pasamos a lo LGBTTI porque necesitamos ampliar la clasificación por lo que les decía aparecen yo no soy lo mismo que gay yo soy bisexual yo no yo no a mí el asunto de la organización sexual me vale gorro yo lo que necesito es el asunto de la identidad de género y pues si aparecen intersexuales dicen pues a mí el sexo y el género no es tanta la bronca sino es el cuerpo la diversidad corporal que nos ha tomado en cuenta se hace un pronunciamiento o una profundización político-ideológica de las identidades de lo comunitario de cómo se puede construir movimiento y en ese sentido de cuáles tendrían que ser nuestras banderas políticas lo LGBTTI de repente pasa a ser tratado como un actor político tan normal como cualquier otro que demanda solamente ciertos servicios públicos ya no la transformación del sistema mucho menos la erradicación de las políticas estatales ya no ya lo que quiere es ser incluido el nuevo discurso habla de inclusión ¿a dónde vamos a incluirlo? incluir es meternos ¿a dónde nos vamos a meter? pues en esta sociedad en esta sociedad enferma cadente caduca contradicción sí pues en esa que nos reconozca pues sí que nos reconozca con los riesgos que eso significa con los riesgos que eso significa ¿no? y rápidamente y quizás por eso es que esta parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos va a poner en un punto de discusión muy interesante dice el asunto de la homofobia vamos a tener que transformarlo en violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales y las entidades de género no normativas para incorporar las diversidades corporales y dirán algunos otros y además fíjense las relaciones amorosas porque a partir de esto algo que no se ha tomado en cuenta y que significaría quizás la bandera para algunos de nosotros para algunas de nosotras es empezar a cuestionar esto de ¿y por qué chingados tenemos que estar matrimoniándonos para tener derechos ciudadanos? Derechos ciudadanos como derechos humanos ¿por qué nos tenemos que casar? ¿y por qué el concubinato no tiene el pleno reconocimiento en términos efectivos sobre todo en el plano jurídico y en el plano de la operación de programas sociales como los matrimonios? ¿en qué momento perdimos ese discurso? y si estamos hablando ¿por qué me tengo que enamorar de una sola persona? ¿por qué no me puedo enamorar de dos o tres al mismo tiempo? ¿por qué no puedo construir una comunidad? ¿por qué tengo que verme de forma binaria en pareja? ¿quién nos dijo que ese era el modelo? ¿y por qué lo LGBTTI oficial o tradicional se concentra nada más en eso cuando tendría que consternar ese modelo? algo que dicen muy bien dicho es por cierto muchas feministas comunitarias en donde pues aquí podríamos hacer comunidad seríamos multiplicaríamos tanto la crítica como nuestros esfuerzos y construiríamos quizás algo más sólido y efectivamente algo que tendríamos que estar combatiendo en términos es precisamente uno de los puntos nodales de esto la violencia sexual como mecanismo correctivo sanador sancionador disciplinario normalizador porque lo que sí habrá que ver que ocurre es una vez hecha la declaración oficial de incorporar el matrimonio en todos los ordenamientos jurídicos normativos institucionales que incluye programas sociales ¿no? del gobierno federal y por lo tanto esperaríamos de algunos gobiernos estatales y quizás que ese yo creo que va a ser el punto más fundamental la transformación de los bandos municipales que es de ahí donde nos friegan este que nos levantan por la moral pública o la indecencia o por cometer actos indebidos si podemos erradicar la violencia expresada en todos ellos y cómo le vamos a hacer para transformar esto y que no tiene que ver solamente con un ámbito educativo y cultural que ahí es donde se pierde el movimiento sino que tendría que ver también con una discusión político-ideológica sobre qué tipo de sociedad queremos porque para muchos de nosotras no es cierto para poquitos de nosotras esto tiene que ver con un sistema capitalista no solamente con una concepción heterosexista sino con algo de este posicionamiento de mercado en donde nosotros somos un espacio muy apetecible y que nosotros nos encargamos nosotros mismos de alimentar termino muchas gracias por su atención bueno cedemos el micrófono al público si alguien quiere hacer alguna aportación pregunta comentario a algunos de los ponentes está abierto el micrófono si no preguntan yo puedo decir intervención sí hola buenas buenas tardes y felicidades a cada uno y cada una de ustedes gracias mi nombre es Jorge Luis Villa participo en COCUT LGBTI de Tijuana y bueno me interesó escucharlos escucharlas principalmente porque hablan de historia luego nos entran muchas dudas de que de donde venimos y que es lo que se está buscando si nosotros mismos como activistas no lo sabemos menos quienes no están colaborando con este objetivo mi primera pregunta sería para ti Ariel ¿por qué tu interés en este tema? me despierta la curiosidad y si esta segunda pregunta si los tres tienen la respuesta me pudieran decir si esperamos nosotros como movimiento hablando desde Tijuana una redada más un golpe más hacia nuestra comunidad para que las organizaciones civiles podamos decir va hay que juntarnos nuevamente hay que trabajar en conjunto y no estemos como separados y yo soy lesbiana yo trabajo por mi lado yo hago mi marcha por mi lado yo soy homosexual yo trabajo por mi lado yo soy trans no me interesa trabajar con los homosexuales en su caravana saben a qué me refiero y pues eso es mi principal interés con los tres gracias y felicidades bueno bueno el interés es que bueno también soy historiadora y yo me formé como desde el materialismo histórico que eso quiere decir desde una postura marxista y bueno y desde esa postura hay un referente central de ver a la historia como una cuestión de conciencia y que a lo mejor ahora ya sé que está un poco criticado pero creo que que volverlo a revisar sería muy bueno porque de alguna manera lo que se hablaba en el marxismo en aquellos años era que tanto conociendo nuestra historia no nuestra historia de vida sino una historia de larga duración como dirían los historiadores podemos tomar conciencia de qué somos y en dónde estamos y hacia dónde vamos y en ese sentido yo por eso quería como regresar a ir más allá de las historias y de las entrevistas que yo en ese momento estaba haciendo y decir bueno ¿qué está pasando? o sea la represión a la sexualidad la podemos entender solamente desde la psique como muchos psicólogos decían o sea la personalidad del niño y de la niña desde el complejo de Edipo y bla bla yo decía bueno pero yo lo quiero ver desde un aspecto histórico y fue por eso que me animé a ir al archivo al archivo histórico donde desafortunadamente ni siquiera estamos estamos en las notas rojas tanto mujeres tanto tanto los gays tanto o sea y cómo se nos cómo se nos cataloga ahí o sea por ejemplo las parteras o sea las comadronas las mujeres livianas las mujeres los mujercitos los homosexuales los depravados o sea la manera de categorización también es una desvalorización y a mí me parece eso interesante cómo ese valor que se le da al cuerpo se legitima socialmente no es de la noche a la mañana eso tiene una historia y cuando empezamos a concientizarnos de esa historia creo que ahí es una clave política porque en realidad nos estamos viendo no como individuos aislados si no con individuos que compartimos precisamente una historia de represión de hostigamiento y de invisibilidad que bueno en el presente podríamos hacer algo distinto ¿no? bueno es la pregunta del millón de dólares mira que Francisco no me dejará mentir que venimos del mismo lugar ambos entre la academia y el activismo ha sido muy complicado no solo para Tijuana yo creo que para todo el país desgraciadamente de pronto ganan las soberbias ganan las pugnas personales que llegamos a tener las personas las personalidades creo que si faltaría como que planteáramos objetivos como muy comunes que tuviéramos al interior de la comunidad pero como un día lo discutía con Raúl de entrada ¿cuál comunidad? ni siquiera somos una comunidad tendremos que creernos la que somos una comunidad costaría mucho trabajo un poquito lo que yo vería es ojalá no tuviera que haber más madrazos para que nos uniéramos ojalá que fuera por otras vías yo esperaría que no tuviéramos que llegar a los extremos como en su momento ocurrió en Ciudad de México que eran muchos asesinatos las redadas más graves de lo que nos narraba también ahorita a él y que ya es grave en sí mismo lo que ya nos cuenta pero concientizarnos de ello y ver que realmente todavía somos tan invisibles en esta entidad que pareciera que desaparecemos y lo que no se nombra no existe tendríamos que empezar a nombrarnos yo creo como en un primer momento en un segundo momento pues aunque no nos guste tratar de limar las asperezas que yo sé que es difícil de pronto es la marcha que convoca un grupo de pronto la marcha que convoca otro grupo quien se siente legítimo y eso cuesta mucho trabajo y desgaste yo creo que otra clave también aquí sería como la academia le tendría que entrar con el activismo y dejar de estar hablando en su novela academia porque de pronto es acá como muy cómodo los que hablamos de este lado pero cuando te pones en medio dices bueno de un lado a otro nos necesitamos también tendríamos que hacer muchísimo trabajo pero creo que aquí lo más complicado sería como ya bien lo señalaba Francisco liderar estas partes politizadas o estas partes políticas de partidos no políticas en cuanto a posturas volver a estos significados y replantear como un poquito parafraseando a Judith Butler cuerpos que importan nosotros también somos cuerpos que importan creernos la que importamos y no dejarnos secuestrar por los partidos políticos que eso es algo muy triste que yo de pronto veo en Tijuana ya digo yo no tengo muchos años tengo apenas 8 pero de pronto si veo como cierta seducción no de todos los grupos pero si de algunos personajes con los partidos políticos cuando de pronto les ves haciendo incluso el juego a la derecha dices de que chingados estamos hablando otro sería reconocer plenamente como ya lo decía Francisco nuestros derechos pareciera que el matrimonio es lo único y no es cierto el matrimonio solamente es una partecita un abanico chiquito que debería de existir ante otras problemáticas que tenemos por ejemplo ahorita el registro que yo estoy dando si te acasas pero llegas y te das de topes con el seguro social si te acasas pero el Infonavit en Baja California te manda la chingada porque no te está reconociendo entonces son vías que tampoco no están funcionando tendríamos que generar otro tipo de presiones pero lo primero sería como si formar esta comunidad en este sentido comunitario cuesta trabajo si se cuesta mucho o sea Ciudad de México lleva 40 años y todavía no lo logra ni lo va a lograr ni lo va a lograr bueno ahora sí que yo te preguntaría a ti cuál quieres la versión optimista o la pesimista porque creo que si nos ponemos muy analíticos muy objetivos en el corto plazo yo creo que no es decir yo hoy puedo decir que para mí yo ya no apuesto a crear comunidad yo en lo personal porque me voy a desgastar demasiado y no vamos a lograr lo que queremos pensando en estas metas utópicas digamos de crear una nueva sociedad y esto y entonces pero tampoco me quedo sin hacer nada y a lo mejor ahí viene el optimismo yo creo que para empezar hay que salirnos un poco de la parte del ámbito LGBTI como así o como ocurre cuando se le pide también al movimiento de mujeres al movimiento indígena al movimiento de medio ambiente que se salga un poco de eso y que vea precisamente los derechos humanos como un aspecto integral porque si queremos generar una comunidad LGBTI corremos el riesgo de crear un gueto porque tiene que acreditarse ¿quién es LGBTI? pues un heterosexual ¿no? un cisgénero tal vez no un cisgénero que está acorde digamos está de acuerdo con su presencia de género con su corporalidad genérica y que no quiere transformarlo como el transgénero y entonces de repente bueno ¿en verdad necesitamos una comunidad LGBTI? o yo me lo cuestionaría o yo diría no podemos hacer luchas políticas y propuestas comunitarias interesantes con otra banda en donde todos podamos discutir esta parte de la sexualidad y el género y no solamente la sexualidad y el género sino también lo amoroso por ejemplo y lo que concebimos como vivir en pareja o vivir en familia y entonces y ya no me agoto porque que se van a pelear por organización de la marcha pues que se peleen y vamos y nos presentamos ah pues los demás tienen su pedo pues yo no ¿cómo construyo? sí yo pongo una agenda sobre el asunto de la no discriminación por orientación sexual identidad de género y diversidad corporal pero no la limito la amplio y trato de enlazarme o entrelazarme con otros movimientos y recupero algo que también es cierto en esta parte histórica pero es que todos todos estamos igual cuando me volteo a ver la realidad política y la cultura política la realidad partidista de este país fragmentada por completo pues claro nosotros somos es que porque tenemos que ser ajenos a esa realidad lo es LGBTTI pues estamos en este contexto y va a haber madrazos y va a división y nos vamos a confrontar y nos vamos a insultar y mañana nos volvemos otra y llegan las campañas y ahora otra vez somos compadres de amigos y comadres y volvemos a andar juntas y después ganamos una curula y nos volvemos a pelear pero es que así ocurren estos procesos de transformación pasó en la revolución pasó en la independencia no tiene por qué ser la excepción digo y no es que sea como nuestro destino el caso es que no acuérdense por eso el asunto creo y ahí sí también recuperando el asunto marxista pues que uno también lo hereda pues diría el asunto es el sistema compañeros más allá del nacionalismo ¿por qué? porque el sistema lo que quiere son individuos no comunidades porque si tuviera que enfrentar comunidades había una resistencia y una propuesta de construcción y de algo distinto por supuesto no sé si mejor pero distinto y de forma individual pues claro somos presa fácil de estos mecanismos de control político que se alimentan muy bien con estas nuevas estrategias de mercado pero si están bien entrelazadas por supuesto ¿no? y ahí por ejemplo esta visión del mercado rosa y el dinero gay pues vamos a encontrar lo que tenemos en Ensenada y que bueno y México en México les hacen tour y de noche para que también vayan a los santos y conozcan la vida nocturna sexual y todo el sexo se comercializa por supuesto ¿no? el amor se comercializa se comercializa la familia porque ahora en la ciudad de México hay empresas dedicadas fíjense a organizar la boda desde un principio hasta la luna de miel uff y ahí tienen ustedes a lo querido ¿no? a toda la jotería puta fascinada ¿no? hay que ahorrar para eso ¿sí? hay están creando propuestas de escuelas para niños y niñas que tenga donde la escuela tenga un modelo educativo incluyente ¿no? es decir a todos los que antes jodíamos imaginábamos aquí métan si usted es de varo pues ya la hizo tráigase a su gordito a su feita a su cieguito a su jotito y aquí se los educamos en sana convivencia ¿me explico? y aquí ¿no? y bueno lo sexual pero si eso es lo que se más se comercializó por supuesto ¿no? por supuesto porque el mercado sexual está pero que arde si es lo que mantiene además es el motor de la economía y de algunos estados entonces ¿cómo crear comunidad ante eso? va a ser muy complicado porque es generar otro nivel de conciencia pero también crear una propuesta ética algo a lo que generalmente no solemos centrarle es crear una forma de organización política a lo que mucho menos le estamos entrando es decir y si aquí acordamos no ser misóginos o no ser homofóbicos entre nosotros no discriminar por cuestión de edad de cuerpo de origen étnico de situación migrante de situación socioeconómica es más y entonces le vamos a dar un carácter especial a esto que está en discusión y que es muy complicado de repente desarticular ojo porque en ocasiones mucha gente LGBTTI cuando vayan a escuchar ustedes en medios de comunicación dice bueno finalmente lo que yo quiero que me reconozcan en mis derechos es como persona porque soy persona y muchos no se dan cuenta que al asumir eso despolitizan todo soy una persona una entidad tan abstracta que no tengo preocupaciones y problemáticas específicas nunca si las tienes o si las tenemos si soy persona pero también soy joto y también soy viejo y también y también soy prieto y también soy indígena si me explico es que no hay que dejar las dos cosas pero en esta parte en este otro discurso que es durante muchas discusiones sobre aprobación de matrimonios es que somos ciudadanos y pagamos impuestos por eso tengo derecho a casarme compañero es que lo que usted está poniendo en el centro del debate es su poder adquisitivo traducido o identificado exclusivamente a la ciudadanía a su reconocimiento ciudadano pues ya pues claro el trato que le van a dar es ese compañero me explico y entonces uno diría en verdad le queremos apostar a eso esa es nuestra propuesta algunos decimos no y a mejor en los márgenes vamos a construir comunidades con sus contradicciones tampoco habría que pensar ah y entonces idealizamos y ahora si encontré un grupo de convivencia donde todos somos bien amigables nadie se va a perrear nadie se va a estar chingando nadie se va a agandallar ajá no va a haber liderazgos no va a haber estructuras de poder dominantes no pues no pues no porque estamos en un contexto donde esto que si domina que si que pulula en todos los espacios sociales va a terminar por contaminar el asunto no es ese el asunto es como le hacemos para resolver esos procesos de contradicción y en este sentido para recuperar a ti quizás algo mínimo de acuerdo vamos a hacer comunidad vamos a ponernos vamos a ponernos de acuerdo que es lo que tenemos en común para crear una comunidad y a mejor necesitamos de repente ese de Lenin era el que lo decía y en tiempos de tormenta tal vez lo que convenga es estudiar porque y a mejor este es un momento ante tanta turbulencia hay que estudiar para crear otras alternativas para precisamente inventar algo que nos saque un poco de este atolladero y yo se los digo ahora yo trabajo más cuestiones sobre violencia de género y discriminación por género para mí es muy importante establecer un trabajo una alianza cotidiana con mujeres cuando nos damos cuenta tenemos mucho más en común que con otros movimientos sobre todo por ejemplo en la resunta de la violencia y sobre todo los hombres homosexuales yo les diría si ustedes revisan un poco por ahí hay un artículo que a lo mejor Raúl si conoce es la guerra contra el niño afeminado de Giancarlo Cornejo donde dice de repente muchos hombres homosexuales en nuestra infancia fuimos severamente castigados oprimidos violentados porque nos parecíamos a las niñas porque cometíamos el grave error de afeminarnos afeminizarnos 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 amanerarnos se nos torcía la mano corríamos alocadamente nos acobardábamos llorábamos nos atemorizábamos como una niña y ese ese era el castigo ese era el pecado por el cual tenían que castigarnos porque nos semejábamos a niñas en ese momento quizás por eso durante un buen tiempo pudimos recuperar y recuperar o más bien mantener la empatía o la simpatía incluso con las mujeres trans porque las mujeres trans durante la infancia y parte de la juventud de la adolescencia eran vistos como hombres gays y todos éramos todos los hombres gays éramos iguales o todos los amanerados éramos iguales si nos referimos a lo que les señalaba en un principio el asunto no es ser homosexual el asunto es parecer homosexual en lo que construye el otro como es ser homosexual si usted llora casi es puto si usted se acobarda casi que es puto si usted no es firme decidido autoritario gandalla con las mujeres casi que es puto y entonces ese es el estigma que hay que cargar claro en la infancia de repente le vamos escarbando y ahí vamos encontrando muchos elementos que le pueden dar sentido a esto que venimos haciendo algunos activistas y que en ocasiones lo perdemos ¿qué es esa sensibilidad? ese proceso empático eso solidarizarnos con el ofendido con el humillado con el discriminado con el violentado porque sabemos lo que se siente porque claro que nos los aplicaron y severamente y porque todavía hoy muchos y muchas de nosotras estamos pagando el costo de eso años de terapia algunos ¿no? o relaciones de pareja y amorosas desastrosas con una gran carga de violencia que no sabemos cómo manejar que no sabemos enfrentar porque además que será el asunto en una discusión sobre las políticas públicas que del gobierno de la ciudad de México sí está bien que se apruebe el matrimonio pero ¿por qué no nos incluyen en sus modelos de atención de la violencia de pareja y de atención de la violencia familiar como lo que somos parejas del mismo sexo porque fíjese que cuando se casa la gente empieza a violentarse y no hay manera de hablar de esto ¿cómo se van a pelear dos lesbianas? como una va a tratar de matar a la otra ¿cómo es que se madrean dos gotos? por supuesto ¿cómo que hay dos hombres homosexuales que son machines o que tienen prácticas machistas? ¿cómo? pues que no están huyendo de eso pues que no son ustedes distintos para eso se querían casar mírenlo son igualitos y no tenemos respuesta muchas veces ante eso porque no lo concebimos en el asunto por ejemplo de los cambios al código civil para el cambio de sexo para que se vuelva ya un trámite administrativo en ese momento lo que nunca se pensó es en la serie de apoyos que necesitan las personas trans para poder sobrevivir una vez hecho el cambio porque hay que cambiar pues quien estudió hay que cambiar toda la acreditación escolar la experiencia laboral y profesional hay que hacer un chorro de trámites conseguir el pasaporte pa 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 ya me se terminó el tiempo me dijeron entonces iba a decir un chiste malísimo pero perdón pero si me explico es que para algunos de nosotros les digo poquitos poquitas apenas viene lo mero bueno cuando se casa la gente y cuando hace el cambio de nombre por la identidad legal apenas comienza apenas comienza la lucha para el gran grueso de los activistas de los y las activistas ya concluyó la lucha ahí están y no vamos a hacer comunidad con ellos no la vamos a hacer así de plano gracias me siento tirana por haber hecho lo del tiempo pero pero hay otra persona pero hay otra persona que sigue en las actividades me vuelvo a acordar del trauma y yo sé que todo es nuevamente interesante y nos deja reflexionando pues sobre todo lo que aún nos queda ¿no? por hacer porque algo que dijo muy importante era que pues agradecerles haber compartido su vida su experiencia su academia su activismo y dejarnos como en claro todos estos claroscuros que todavía hay en los que tenemos que seguir trabajando ¿no? desde diferentes desde diferentes trincheras o igual unidos ¿no? bueno voy a leer el reconocimiento que les está haciendo el instituto la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo entrega la presente constancia por haber participado con sus diferentes ponencias tan importantes en el marco de la quinta jornada cultural de lucha contra la homofobia lesbofobia transfobia y cualquier forma de violencia hacia las sexualidades y géneros no heterosexuales el día 19 de mayo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC Mexicali Baja California 17 de mayo del 2016 por realización por la realización plena voy a decir hasta ahí y bueno a la doctora Arely Veloz Contreras a la maestra Sara Islas y al maestro Francisco Zarate pues dejamos el espacio para la siguiente actividad y gracias chau 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 chau